La construcción va de acuerdo y acorde al plan de trabajos. Ya se han hecho todas las tareas de compactación, de hormigonado de la nueva fuente. Van a ver el diámetro ya está realizado, se está revocando. Todo lo que es instalaciones de cañerías, de agua, sala de bombas y cañeros para el tema eléctrico también ya está construido. Y ahora se están haciendo todo lo que es los paseos peatonales internos. La verdad que van a muy buen ritmo, el único día que se suspendió la tarea fue el día del viento, nada más. Pero bueno, ahora pueden acercarse y van a ver que estamos avanzando y somos conscientes y estamos contentos que creo que vamos a llegar muy bien antes del aniversario como lo prometimos. Muchas gracias.